y qué tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en plata road y en esta ocasión hablaremos de más figuras ya confirmadas para el año 2023 de la línea dino tracker si bien hace algunos días hablamos del elasmosaurus, driptosaurus, giganespinosaurus y su ananosaurus en esta ocasión tenemos más dinosaurios que se ven espectaculares y tengo que destacar que lo que me agradó de todas las nuevas figuras es que la mayoría son completamente nuevas especies comenzamos con el driptosaurus dicho dinosaurio que este ya se nos había mostrado en los paneles anteriores del vídeo anterior donde lo vemos con una imagen más clara donde está fuera de su empaque aquí lo vemos dentro de su empaque que luce muy bien con los colores de tonalidad oscura pasamos ahora con otro dinosaurio completamente nuevo y estamos hablando del eucarcharia dicho espécimen se ve espectacular también cabe recalcar que el empaque vendría siendo diferente para cada figura este vendría siendo el segundo pasaremos con la tercera figura también confirmada en este caso ya le toca el turno de un animal prehistórico y estamos hablando del cronosaurus algo que me agrada es de que ya están metiendo más seguido figuras acuáticas o bueno dinosaurios de tipo acuático eso es un muy buen detalle por parte de ellos meter estos dinosaurios y es que durante un par de años sólo tuvimos al mosasaurus y al plesiosaurus como acuáticos aquí ya tenemos más incluso este año lanzaron al heliopleurodón y terminamos con el último de los rugidos salvajes en este caso tenemos al diablo ceratops un espécimen bastante chulo con este esquema de color que parece un demonio un diablo también recordemos de que este dinosaurio no es inventado sino si existió aquí tenemos otra especie de los triceratopsidos y se ve muy chulo la verdad así que tuvimos un total de cuatro figuras confirmadas para el año 2023 de rugido salvaje es el dryptosaurus eucarcharia cronosaurus y este último diablo ceratops son figuras que creo la mayoría querrán tener en su colección pero eso no ha sido todo también tenemos de los rastreadores gigantescos y tenemos al sino tiranus este nuevo dinosaurio que también se confirma para el año 2023 y finalmente tenemos un repintado en este caso vendría siendo el estegosaurus este último con un esquema de color no tan convincente pero aquí lo tenemos una vez más amigos les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más vídeos de aquí así es como ya estamos concluyendo con estas figuras nuevas para el año 2023 que sin duda será espectacular que es apenas lo primero para dicho año aquí les pregunto qué figuras ustedes irán qué figuras ha sido el de su agrado para tener en su colección muchas gracias por haber visto hasta el final eso ha sido todo nos vemos